La Feria de Día ha tenido gran afluencia de público durante todo el fin de semana, además de las visitas de las autoridades municipales el Día de la Abertura. Un total de nueve establecimientos hosteleros de la Asociación de Empresarios de la Hostelería de la localidad instalaban este año las diferentes barras colocadas en el lateral de la Iglesia de Santiago, en la Plaza de la Constitución. Por otro lado, la Agrupación Municipal de Música fue la protagonista en un concierto ofrecido en el Centro Sociocultural La Cárcel con motivo de las fiestas patronales y el Instituto Murciano de Fomento organizó lo que denominaron la Caña Emprendedora, un acto que se desarrollaba en la Casa Azul con el objetivo de analizar los dos grandes retos de la artesanía, la modernización y la internacionalización. Una de las ponencias fue a cargo del Premio Nacional de Alfarería, Francisco Javier Tudela, quien analizó la necesaria modernización bajo el título La Nueva Empresa Alfarera. Más de 80 personas se dieron cita en el Caña Emprendedora. Y Totana es un referente de artesanía, un referente de artesanía que tiene que ponerse en valor y que realmente es lo que también es la seña de identidad también de este municipio. A día de hoy también el Info está apoyando a los artesanos, hay una feria ahora mismo que está en Italia y está apoyando a los artesanos en Italia porque también es nuestro producto que no solamente tenemos que potenciarlo dentro de España, sino también tenemos que potenciarlo más allá de nuestras fronteras, ponerlo en valor y generar riqueza porque es un síntoma de la identidad de un pueblo, de una región, de un país, pero sobre todo de un municipio como es Totana. El encuentro de hoy sin duda va a permitir, por el conocimiento, va a permitir que en un entorno favorable como es este, una instalación magnífica, que nos podamos realmente poner en valor lo que tenemos, poner en contacto unas personas con otras, donde podamos realizar el intercambio de ideas, de tarjetas, de proyectos. Y estos encuentros se tienen que hacer, desde mi punto de vista, de una manera más continua porque hay que poner más en valor las cosas que tenemos. No solamente en reuniones que puedan salir de una reunión de ciertos modelos de negocio o de proyectos, sino también en sitios como este, donde nos va a permitir, de una manera distendida, con una cerveza, con una tapa de jamón, también realmente poder hablar, contactar con unos, con otros, y hacer algo tan importante como es crear valor en nuestra tierra. El sábado por la mañana tenía lugar la actividad organizada por el Club Patín Totana en el pabellón de deportes Manolo Ibáñez con el segundo trofeo Amistad de Patinaje Artístico. Por la tarde se presentaba por parte del investigador y escritor totanero Génez Rosa su último libro titulado Historias de un cine de pueblo, en los salones del Gran Casino. El libro trata sobre la repercusión social que tuvo la puesta en marcha de los cines Teatro Circo y Cine Rosa, que regentó durante muchos años su propio padre, así como los cines Español y Florida, presentando numerosas historias, anécdotas y curiosidades de la totana del pasado siglo. El domingo por la mañana tenía lugar la decimoprimera concentración de vehículos clásicos con 180 vehículos participantes, de los cuales 35 eran motocicletas. Esa misma mañana también se celebraba la XXVII Carrera Popular del Día de la Constitución, con más de 1.100 participantes en todas las categorías. Por otro lado, más de 200 personas participaron en el concurso de paellas y migas organizado por la Concejalía de Festejos el pasado lunes. 12 peñas participaron en el concurso de paellas, mientras que 7 lo hicieron en el de migas, que se congregaron en el jardín contiguo al recinto ferial, en un gran ambiente culinario. Así fue la entrega de premios que hicieron los concejales, tanto de Festejos como de la Concejal de Deportes. En primer lugar, agradeceros a todos la participación. Agradecer también al Bar Tirol la colaboración que ha tenido para que podamos celebrar el concurso de paellas. Deciros que también, gracias a su aportación, se han donado 200 kilos de arroz a las cáritas de ambas parroquias, a Santiago y a la Estrella de María. Eso está bien. Deciros que el concurso esta mañana para el Fulado ha resultado muy difícil, porque estaba todo riquísimo. Y la verdad es que las presentaciones han estado estupendas. Y bueno, estamos desafiados de todo lo que ha habido que probar y de hacer. A continuación, empezamos a enumerar los clasificados. En primer lugar, voy a leer de las paellas y a entregar los correspondientes premios que consisten en unos vales para la Feria de Noche. La Feria de Noche, el tercer premio, ha recaído en el concurso de paellas en Diego Andreo. ¡No se está bien! ¡Que nos vemos esta noche! ¡Vamos, Diego! El segundo premio de paella, por 50 euros también para invitaciones en la Feria de Noche, ha recaído en Fidel Cánovas. Y el primer premio, 70 euros también para invitaciones en la feria de noche en Esther Asensio. El tercer premio ha recaído en Nora Cano. ¡Bien! ¡Bien! ¡Curray! ¡Bien! 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 ¡La cambiamos por la de noche! El primer premio de la amiga con 70 euros también para gastar en la feria del día, Diego Andrés. ¡Ya vamos a la peleadilla!